Estimado profesor Peluso Recuerde que había un consenso De que usted en atención De que es la persona que más tiempo lleva trabajando Fuera de Montevideo En los asuntos del desarrollo de la psicología Usted nos iba a dar la palabra El pie inicial Así que Estaría encantado de escuchar Yo personalmente Estaría encantado de escuchar Ante todo sus palabras Bueno, muchas gracias Profesor Meléndez Garatayud Por proponer Dar inicio a esta mesa Que bueno Es una mesa que nos pareció muy importante Que estuviera en el Congreso Porque en esta mesa Gabriel, Francisco y yo Presentaríamos un poco Cómo estarían los desarrollos actuales Con su devenir histórico De la psicología universitaria En el interior Como primer término Nos gustaría Una cosa que hemos pensado Y que también voy a hablar ahora por mí mismo Es que Habría que deconstruir el concepto de interior Y el concepto de interior En relación también A la relación que tenemos con Montevideo Como el centro ¿Qué supone ser el interior? ¿Qué quiere decir que somos el interior? ¿Qué quiere decir que somos la psicología Del interior? Y son conceptos que me parece que está Que es importante Empezar a deconstruir Y creemos que esta mesa Tiene que ver un poco con eso ¿No? Que en realidad El interior no existe Y que lo que sí existen Son sedes Son grupos Que trabajan En la psicología En otros lugares Que no son Montevideo Entonces De alguna manera Esta mesa Propone O Estaría Como de alguna manera Ocupando Este lugar De deconstrucción De la idea de interior De la idea de centralismo De la idea de relación Montevideo-interior Para mostrar que en realidad Nosotros entendemos Como Distintos desarrollos De la psicología En distintas En distintos lugares Geográficos Y también Sociopolíticos Bien Dicho esto Que de alguna manera Me parece que Al menos Incluso mi pensamiento Pero creo que Capaz que es consensuado Ya lo dirán Mis compañeros de mesa Sobre esta propuesta De ahora De Bueno De presentar un poco Los desarrollos que existen En La psicología universitaria En Paisandú En Maldonado Y la zona este Con todos sus departamentos Y Salto No quiero enumerar los departamentos Porque seguro me voy a olvidar de alguno Y Gabriel lo va a decir Tal como corresponde Entonces Me toca a mí Luego de esta pequeña introducción Contar un poquito El tema de Cómo sería el desarrollo De la psicología En C de Salto En primer lugar Bueno Contarles que C de Salto Si bien tiene un desarrollo Propio Es un desarrollo Que está muy ligado A lo que ha sido el desarrollo En C de Paisandú Y Tenemos como Bueno Una historia común Muy fuerte Muy fuerte Y un presente En el cual Bueno Estamos Intentando Generar Un único Departamento Departamento común Que una A las dos sedes Y bueno Parte de ustedes Que participaron De las actividades Del consejo La semana pasada Bueno Habrán escuchado un poco esto De lo que es nuestra propuesta De integración Y bueno Lo que ha sido El proyecto Para buscar Un fortalecimiento Para nuestra carrera En esa zona Así que Es importante Que si bien yo voy a contar un poco Lo que pasa en la C de Salto Es importante entender Que esto Está como En total diálogo También con lo que está En desarrollo En Paisandú Y en otras Dos sedes Que son un poquito Menores A las nuestras Y en donde no hay Instalado Un equipo académico Relacionado con psicología Pero en la que sí Tenemos incidencias Que es en Artigas Y Frayventos Digo que Bueno Son centros De menor desarrollo Que Salto y Paisandú Por ahora Pero a su vez No hay Comunidad nuestra Instalada En esos lugares ¿No? Solo estamos En Salto y Paisandú Para hablar de todo el cenú En cuanto a la C de Salto Nosotros tenemos un histórico Ya de 21 años Más o menos Que empezó en el 2002 Con la primera propuesta De una corte De la carrera De psicología En Salto Que un poco Era un poco Un intento De democratización Geográfica Que permitía que Personas que vivían En Artigas En Salto En Paisandú Y Capaz En Riviera Y Tacuarembó Pudieran concurrir No necesariamente A Montevideo Sino una alternativa A Montevideo Para realizar Sus estudios Así bueno Esta fue La primera propuesta Que tenía La característica De ofrecer Una carrera Pero no ofrecer La instalación De De un Digamos De lo que sería Un grupo académico En la región Que pudiera sostener La carrera La lógica era Había creo que Uno o dos docentes Instalados en el lugar Para apoyar Quien dirigía Y una persona más Y luego La lógica era Que docentes De Montevideo Íbamos Yo estuve dentro de ellos Íbamos a dar clases A Salto Esa era la lógica La lógica es una lógica Que se usó mucho En la universidad Que ahora ya No se usa tanto Que es la lógica de Bueno Brindar la carrera Desde Montevideo A un lugar determinado Fuera de Montevideo Pero no Eso no genera O no instala Grupo académico Trabajando en el lugar Bueno No voy a hacer los detalles Pero pasó mucho 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 Después de eso Y Finalmente Dentro de las cosas Que pasaron Que a mí me parecen Muy positivas Fue que se instaló Un grupo académico En el lugar Cuando hablo Un grupo académico Hablo De el entorno De 10 No puedo decir Cuántos somos Porque depende De cómo uno Lo cuente Somos más o menos Pero bueno Podríamos decir Un entorno De 10 docentes Que estamos instalados Acá En la sede de Salto Y cuando digo instalados En la sede de Salto Digo bueno Que estamos ocupándonos De actividades propias Del desarrollo De la carrera Y ahora En parcería Con los docentes De Paisandú Esto de hace dos años O tres Que ya estamos Fuertemente En estas relaciones De parcería Con Paisandú Y instalados En el sentido De que también Estamos desarrollando Investigación Y extensión En el lugar O sea que ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir Que somos un equipo Que está promoviendo El desarrollo De la psicología Universitaria En Salto En diálogo Con Paisandú Enorme diálogo Con Paisandú Y que eso Obviamente imprime De Imprime Le da su sello A la forma En que nosotros Entendemos El ofrecer La carrera Es decir Obviamente Que nosotros Somos los que estamos Dando la carrera En Salto Y en Paisandú Y esto Que estamos dando Lo que estamos ofreciendo Como contenidos curriculares Obviamente Están sujetados Al plan de estudios Y a los programas Que bueno Que negociamos Con Montevideo Pero claramente Le da nuestro sello O sea que Las investigaciones Que nosotros realizamos Y las extensiones Que nosotros realizamos Claramente Tienen su impacto En la forma En que brindamos Los contenidos En la importancia Que le damos Algunos contenidos Frente a otros Y En la propuesta O sea que Entendemos que La propuesta No solo Impacta O sea No solo Impacta Nuestros desarrollos Académicos En Las Cursos Plasucos Sino también Que impacta Obviamente En Las prácticas Que ofrecemos En las optativas Que ofrecemos Etcétera Que son temáticas Que tienen que ver Justamente Y eso es lo que me parece Es muy bueno Que tienen que ver Con los desarrollos Académicos Nuestros En la región ¿Y cuáles serían Dentro de Los proyectos De investigación Y extensión Que llevamos adelante? Bueno Tienen que ver Con Nuestros intereses Como equipo Como grupo humano Que trabajan En la psicología Y que están Relacionados con Por ejemplo La Psicología comunitaria La psicología De la salud La estimulación cognitiva Tenemos mucho desarrollo En estimulación cognitiva En nuestra región Hasta el año pasado Porque lamentablemente Se jubiló Estaba la profesora Cristina Palaz Alumna de Piaget Y de Señorita Inelder Que Digo Señorita Inelder Como un chiste Porque Piaget Se refería a ella así Mal chiste Y Piaget Inelder Que Cristina Era realmente Una Una Clara estudiosa De la temática Y ella Como instaló Esa línea de trabajo Que tiene mucho impacto En nuestra sede Y bueno Si bien se jubiló Cristina Sigue sosteniendo A los docentes Actuales Que siguen Con esta Perspectiva Tenemos también Una perspectiva Que tiene con estudios rurales Que bueno Claramente Estamos en una ciudad Que tiene Un entorno Muy vinculado A lo que sea La realidad rural Por lo tanto Bueno Es importante Que Esto de los estudios Estudios rurales Puedan impactar En lo que nosotros Estamos ofreciendo Dentro de la carrera También tenemos Por ejemplo Estudios sordos Porque bueno Tenemos también La tecnicatura de intérprete Que yo soy el coordinador Y por lo tanto Toda la temática De los estudios sordos El tema de los estudios sordos La discapacidad El tema de la inclusión Son temas que están Como obviamente Impactando En varios De los programas Así como todo el tema De la lingüística Que a mí Como lingüista Que soy también Me interesa mucho Y entiendo Que el tema lingüístico Es un tema Que tiene que estar También presente En la formación Después bueno Tenemos También Desarrollos En la temática De los estudios LGBTQA+, En los estudios Interculturales En las pedagogías De coloniales Hay bueno Algunos de nosotros Que están Y estamos interesados En lo que sería La pedagogía De colonial La pedagogía Post-Freire Bueno Que son como Desarrollos Bien interesantes E importantes Y que impactan A lo que es La práctica Psicológica Y que obviamente Tiene incidencia En las formas Que nosotros Entendemos La psicología En la región Con esto Yo quiero Quiero colocar Esta idea Que en realidad Somos un equipo Que ha tenido Ciertos desarrollos En investigación Y extensión Que publicamos En estas líneas De trabajo Que tenemos Bueno Desarrollos A nivel también Internacional Publicaciones Etcétera Y que justamente Están consolidando Estas temáticas En la región Y tienen su impacto En el plan de estudio Y la formación De nuestros Estudiantes También tenemos Nosotros Ofrecimos un acorte De lo que es De inclusión social Educativa Que también tiene Mucho que ver Con nuestra carrera Y donde Bueno Hemos trabajado Con docentes Trabajadores sociales Y psicólogos Básicamente En la temática De bueno De Luego De la formación Porque es una especialización Bueno ¿Cómo sería ¿Cómo sería la tensión En contextos En contextos educativos Que tengan en cuenta Estos desarrollos De lo que son Las pedagogías Decoloniales Los feminismos Los estudios Sordos Los estudios LGBT O sea Todos los estudios Que apuntan A la deconstrucción De las relaciones De opresión Que es un tema Muy importante Para nosotros En el desarrollo En la región Así que bueno La propuesta Que yo tenía Que tenemos en la mesa Que era presentar La C de Salto Tenía que ver Un poco con esto ¿Cómo es nuestra investigación? ¿Cómo es nuestra extensión? La extensión nuestra También tiene que ver Con estas temáticas Hacemos extensión En la línea De la estimulación Cognitiva De la prevención De los intentos De autodiluminación Hacemos prevención En la temática O sea Hacemos extensión En la temática De los estudios Sordos Rurales LGBT Tenemos Se ha formado Capaz que algunos conocen El CAPA Es un centro De asistencia En psicología afirmativa Que si bien Se originó en Salto Y es una práctica Se originó en Salto Este centro De atención En psicología afirmativa A la población LGBTQA más Ahora se expandió A diferentes sedes ¿No? Hay en Paysandú Hay en Bella Unión Hay en Fraiventos Entonces Es como que Es una propuesta Que inicia en Salto Pero que ahora Tiende a transversalizarse Por todo el Senú Entonces Hemos hecho Extensión En zonas rurales Se hace bastante extensión En zonas rurales Mucha extensión En instituciones educativas Porque tenemos un perfil Como ya dije Bastante vinculado A lo que sería Psicología y la educación Y esto Obviamente También impacta En el plan de estudio Porque nosotros Entendemos la extensión Obviamente Bueno Nosotros Bueno Extendemos Al igual que Que en la universidad Entendemos la extensión Muy vinculada También a las prácticas De enseñanza Por lo tanto Muchos contextos De extensión Se vuelven también Contextos de práctica Bueno Creo que Dicho esto Me parece que Ya creo que He presentado Bastante brevemente Lo que Estamos haciendo En la sede Paisandú Y ahora Le doy La palabra A mis compañeros Gracias vecino Sí Hola A mí me parece Que vendría bien A partir de Que parece Que si Ya no es como El norte Yo les voy a pedir Disculpa Voy a tomar Un paso de agua Porque Estoy apestado Me olvide tomar El El Antibiotico Bueno Vamos a ir Avanzando Ustedes Recuerdan La importancia De los actos fallidos Que fue Claramente Establecida Por el psicoanálisis Hace 150 años Un poco menos Y lo Destaco Porque afortunadamente Hemos tenido Un acto fallido Por parte Del profesor Peluso Cuando dijo Que con esto Terminábamos Hablar de Paisandú Y Estaba Terminando De hablar De salto Y eso A nosotros De Paisandú Realmente Nos estimula Enormemente Porque eso Quiere decir Que hay ya Una instalación Ahí en el Inconsciente De un Evidente Y claro Representante Salteño De esa Simbiosis A la que Aspiramos En el norte Del río Negro Para consolidar Una psicología Bien Integrada Bien Colaborativa Bien En función De todo Ese Territorio Cuyas dos Ciudades Principales Son Estados Y las que Aprovecho Para comentar Aquí Soto Boche Que mantienen Una cierta Digamos Tensión Subliminal Histórica Desde La etapa Digamos En mediados Del siglo XX Cuando Paisandú Se fue un poquito Más adelante Que el salto Después Ahora salto Se fue más adelante Que Paisandú En aspectos Económicos Porque el neoliberalismo Acabó Con el desarrollo Industrial En dirección liberal Que tenía Paisandú Todo eso En el ecosistema De nuestro territorio Que impacta Lógicamente En las subjetividades Y que tiene que ver Con estos procesos Bueno Yo soy Francisco Morales Caratayut Trabajo En Paisandú En el centro Necesitario De Paisandú Desde hace 10 años No soy Uruguayo Ni en mi formación Ni en mi origen Nacional Yo soy cubano Soy un psicólogo Con el trabajo De décadas En mi país Cuando finalmente En esta etapa Final La postdata De mi vida académica Pues la he venido a hacer Ahí placenteramente En el norte uruguayo Y realmente Ha sido una experiencia Muy importante Yo creo que acá Tenemos que destacar Hasta el auditorio Donde hay Algunas Estudiantes Ya Apunto de De la zona Del territorio Como Lorena Sánchez Y presente Otras estudiantes Y conocen Que no conocen Tanto que es realidad Es que toda Esta problemática De la psicología En el norte Y en otros puntos Del país Adquiere mucha vitalidad Justamente Cuando se comienza A tomar fuerza En la Uderar El proceso De descentralización Este es un proceso Que llegó tarde En Uruguay Realmente Cuando uno revisa Las historias Universitarias Latinoamericanas Desde el modelo Latinoamericano De universidad Que proclamara Justamente Vio aquí En Uruguay Porque estaba exiliado Aquí Darcy Ribeiro Un importante Teórico De la educación Superior Universitaria Darcy Ribeiro Que había exiliado Aquí con motivo De alguna dictadura En su país En Brasil Ese modelo O sea que Por supuesto Él le da Un poco De visibilidad Y aquí Algunas personas Carlevaro Por ejemplo Carlevaro Fue un importante Contribuidor a esto Trazaron Claramente Desde los años 60 Tempranos La importancia Que tenía Para el desarrollo De Latinoamérica Que las universidades Abandonaran Los centros Capitalinos Metrópolis Que dominaban La vida Económica Del país Y que la universidad Instalara Su conocimiento Más allá De los territorios Los años 60 Fueron fértiles Aún A pesar De las desgracias Que tuvimos En América En América Latina Con la opresión Podemos hablar De opresión Instalada Desde La política Imperialista La instalación De dictaduras Etcétera Etcétera Pero no obstante De ello Algunas universidades Algunos países Latinoamericanos Avanzaron Relativamente Bastante En la década Del 70 En esos aspectos En la década Del 80 En la década Del 90 Uruguay Un país más pequeño Es la lectura Que yo tengo Del proceso Estoy viniendo acá Desde el año 2000 Antes de instalarme En el 13 Y ya después Aquí Venía Con frecuencia En otros países De América Latina En Uruguay Uno veía Que la universidad Tenía Era Macrocefálica En la ciudad Principal Que también Domina Por decir La constitución Demográfica Del país La constitución Cultural Y Uno veía Que todo La universidad De la república La universidad pública Una maravilla Desde el punto de vista De los desarrollos Del país En cuanto a accesibilidad Y eso ya venía Desde las épocas anteriores Desde la época Del desarrollo liberal Del Uruguay Pero Estaba todo En el centro Yo aquí No puedo mostrar Incluso ya todavía A principios de los 2000 Una importante Masa de estudiantes Que venían De otros lugares Ya A finales De esa Primera década De nuestro siglo La universidad De la república Emprende Una fuerte Dirección Política En relación Con Descentralizar La universidad Que no es más Que universalizar La universidad Es llevar La universidad Pública Uruguaya Esa principal Universidad Que centra El 85% De la vida De la educación Terciaria En este país A El resto Del país Llevarla al país Hacerla realmente De la república Ese es el proceso De descentralización Y entre sus principales Actores Hay figuras Como Rodrigo Arrocena Rector De aquellas etapas Y otras muchas figuras Que colaboraron En ese proceso Y lógicamente Las diferentes disciplinas Las diferentes carreras Las diferentes áreas Del conocimiento Las diferentes facultades Constituidas Ya de tiempo Algunas Después de procesos Bastante difíciles Esta en particular Es mi percepción Un poco A contramano De aquellas lógicas Liberales Para generar Una psicología Comprometida Pues sencillamente Comprendieron Este proceso Y comenzaron A apoyar Estas Líneas de trabajo Para fomentar Desarrollos Universitarios Principalmente De carreras Para empezar En el interior O en el llamado Interior del país A mí no me gusta decir En el interior Digo en el resto del país Uruguay Exterior Interior Me parece una Antítesis Que no corresponde Que separa Que Ex-India No me cuadro Me acabo de cuadro El país Sencillamente El país Y así surgen Algunos centros Universitarios Que ya estaban Que venían De otras políticas Empiezan Dentro de esta perspectiva Adquirir fuerza Otros Empiezan a adquirir Más fuerza El de Paisandú Empieza a constituirse Como centro universitario En esa etapa Ahí había ya Algunos tramos De carrera Había ya Psicología universitaria La psicología universitaria Ahí fue inaugurada En la escuela De tecnología médica Con docentes viajeros Susana Rudolf Víctor Georgi Y docentes locales Aurora Rivero Una psicóloga Sanducera Ya hoy Jubilada Que participaban Como docentes En la escuela De tecnología médica Carrera Esta que hacía Algunos tramos En Paisandú Pero En Paisandú El inicio De la carrera Se empieza a fomentar A partir del 2011 Aproximadamente Cuando Está ya allí Instalada De hace Un año y medio O dos La profesora Patricia de la Cuesta Una profesora Que siempre Honra nombrar Recordar Profesora Surgida de esta facultad Que se traslada A Paisandú Con pleno convencimiento De la importancia De generar ahí En Paisandú Un núcleo A enterarse En un polo De desarrollo universitario Un PDU ¿Qué cosa era esto? Pequeños grupos Que se crearon En el interior En algunos casos Multidisciplinarios Para trabajar En problemas De interés En esos territorios En este caso Fue el polo De desarrollo universitario Salud comunitaria Y ese grupo De trabajo Se encaminaba En problemas Que vinculaban Una nueva visión De la salud Decentralizándola Sacándola De El mundo Del encamamiento Del mundo Del hospital Para llevarnos Al territorio Y ahí la psicología Comunitaria Área en la que Patricia Ha sido Un pilar Pues sencillamente Tuvo un espacio Importante de trabajo Y al mismo tiempo Empezaron a incorporarse Allí algunas materias Que podían cruzar Estudiantes Que ya venían De tener desarrollo En Montevideo O en Salto Que ya estaba Con el uso O que sencillamente Hacían prácticas O fueron Hacer el TFE El trabajo Final De aquella época Plan 88 Conclusión Fue desarrollándose La carrera Fue muy significativa También La presencia Que siempre nos honra También mencionar En Paisandú Del profesor Nicolás Rodríguez Profesor Que fue prestado Por decirlo De algún modo Por la facultad Para permanecer allá Durante un tiempo Estuvo allí Desde el año 11 Hasta el año 2018 2019 Prácticamente Y generó En Paisandú Un trabajo Importantísimo Él es un profesor En tal línea De la psicología social Con salida Al trabajo comunitario Pero Un enfoque Que Muy Perspectivo Interdisciplinar En relación Con el ambiente Con el entorno Y colocó allí También temas Importantes Que tienen que ver Con los componentes Del entorno Del ambiente De Las comunidades Y su actuación Frente a las agresiones Del ambiente Investigaciones importantes Que se hicieron En el territorio En Pichón En En Yung Fueron encaminadas Por Nicolás En particular Con el tema Agroquímicos Etcétera En relación Con inundaciones Y ahí fue muy importante El aporte de Nicolás Aparte del desarrollo Teórico En psicología Social Entonces Estos son Antecedentes Ya en el 14 Comienza la carrera De psicología Allí plenamente ¿Por qué empieza? Porque se establecen Los CIOs Ciclo inicial Optativo de salud No se entra A psicología Por primer año Del plan de estudio Ya Acaba de salir El plan de estudio 2013 Pero el primer año Es común Se hace un primer año Con medicina Con biología humana Con otras carreras Con odontología Que tiene Ciertas materias Que sí Van en la línea De psicología Son la trayectoria Psicológica Y comienzan a ingresar Ciento y tantos Muchachos por año ¿De dónde vienen Esos muchachos? Ya venían Ya ni Venían de Carmelo O sea Venían de De Soriano De Colonia De De Río Negro De Tacuarembó De Cerro Largo A ir allí A Paisandú Y concentrarse allí En Paisandú Junto con los Anduceros Y el CIO La entrada grande No todos Lo vencían Un gran problema Esto Representaba Un Representa Y sigue representando Un cierto desafío Para estudiantes Que vienen a veces De bachilleratos Humanísticos Pero Nos permitía ingresar Un número de estudiantes De psicología Cada año Cada vez Más interesante Más creciente Y hoy en día Está ingresando Un promedio De 90 estudiantes Por año Empezamos Ingresando 15 15 20 30 muchachos Y hoy Están ingresando Unos 90 muchachos Hoy Están estudiando En ese Territorio Hay 900 estudiantes De psicología En Paisandú Allá tienen En otros Cibersalud Han ingresado Desde que Comenzaron a ver De 14 En adelante En los últimos 10 años Han ingresado Más De 450 Concretamente 452 estudiantes En Paisandú Ingresados De psicólogos Zona Además Cuando había 34 psicólogos Por 10.000 habitantes En Paisandú Cuando el centro De psicólogos Perdón En Montevideo Cuando el centro De psicólogos Del año 14 Allá En vez de 34 Había Cuando más En el departamento Que más había Había 10 Psicólogos Por 10.000 habitantes Que era en Sartre En Paisandú Había 8 En Paisandú Había 7 Pero en Artiga Había 1,1 Psicólogos Por cada 10.000 habitantes Y esto se ha ido cambiando Gracias a estos enfoques De trabajo Como ha ido cambiando También la predicción De la investigación Como mencionaba El presidente Con énfasis En el área De sal En Paisandú Ya les comentaba Las investigaciones Por ejemplo Que fue produciendo Nicolás Rodríguez Las que fue Conduciendo Patricia Sobre las barreras Psicosociales En salud La que nos ha tocado A nosotros Y llevando adelante En relación Con problemáticas Psicosociales En relación Con la salud Que es la línea Que nosotros trabajamos Pero en particular Cómo se integra El paradigma De salud comunitaria Dirección de salud Positiva Un paradigma Diferente De la salud En vinculación Con la psicología A las problemáticas De salud Del territorio Solamente Quisiera Finalmente Destacar Hay ahí Un colectivo Pequeño Aquí tenemos A una de las profesoras La profesora Verónica Paradiso Hoy por hoy Somos 5 docentes En Paisandú Y tenemos Casi 400 estudiantes Estamos ahí Esperando Y creemos Que vamos a salir bien Algunos ajustes Que estamos haciendo Con algún concurso Que anda dando vuelta Pero estamos esperando Que se pronuncie La Universidad de la República Para que nos apoye A Paisandú Y a Salto En un proyecto De fortalecimiento De carrera Que nos permitirá Poner 8 docentes más En el territorio Y del Salto Y del Paisandú Estamos produciendo Y nos asombramos Ahora cuando hicimos Este proyecto Y lo presentamos Se debatió aquí Como decía El profesor Peluso En el consejo Hace unos días Nosotros revisamos Lo que habíamos hecho Solamente en el 20 El 21 El 22 Y los primeros meses El 23 Entre los docentes Exactos Que son ahora Unos 10 Y nosotros Que somos ahora Unos 5 Hemos hecho 39 publicaciones Eso quiere decir En 30 En 40 meses Hemos hecho 39 publicaciones Es verdad Que muchas de esas publicaciones Son capítulos de libros Es verdad Que tenemos que golpear más En la revista Arbitrada Tenemos 8 Más o menos Son solo en estos 3 años Años de la pandemia Además La pandemia fue una prueba La pandemia nos probó Seguimos adelante Lorena Taño Aquí presente Hoy Practicante Estudiante En los principales años De su carrera En la pandemia Y sabe cómo fue aquello Cambiar este colectivo Fusionarnos Trabajar cada vez más juntos Salto Paisandú Ya veníamos trabajando En muchas cosas juntos Seguir hacia adelante Enfocándonos Abriendo posibilidades Para más juntativas Abriendo posibilidades Para más Diversidad En materia De prácticas Y más diversidad En tutorías De TFG Y por ahí avanzar Yo solamente Quería decir Finalmente Como vieron Yo compartí pantalla No es muy fácil Aquí al taxi Partir pantalla A ver Ah ya estaba abierta Es que me cuento Trabajo verde Desde allá Sinceramente Una virtud Para los Para los Junker Bueno Si estoy Perdón Vamos para acá Con el teclado Bueno Ahí Yo menciono Algunos hitos Ya Creo que Los pueden leer Ahí en un pantallazo Que ya se los fui mencionando Me quise Alejar de esto Pero como también Dudaba Si tenía la capacidad De decirlo Pueden ver Ahí en un pantallazo Eso que les representé Primeramente Por donde vino Aquí tienen El cielo de Paisandú Si aquí alguien Es de Paisandú Si es de por allá No me digan Que hay alguien Ahí No hay quien nos dice Ah Estudiar en Paisandú Esa gente Aquí se va a la facultad También es cierto La gente viene para la facultad Se independiza Todo eso es muy lindo Es muy bonito Pero ese Paisandú Tiene virtudes Naturales Muy lindas Y bueno Aquí yo menciono Para que vean También un pantallazo Las temáticas De los seminarios Obtáticos Que nosotros trabajamos Si es verdad La diversidad De la facultad No la tenemos Nos pasamos Por nuestra línea Es la salud comunitaria La psicología comunitaria En salud La psicología de la salud Un área Que sabemos Que está Un poco desarrollada En el país Esa es nuestra línea Y ahí tenemos Digamos Las temáticas Que nosotros trabajamos Algunas Un resumen De tendencias De temáticas Aquí por ejemplo Aquí tenemos Algunas temáticas De prácticas Ahí siempre Nos quedamos cortos Totalmente Paisandú Totalmente cortos Con los grandes problemas Que tenemos Pero tratamos De abrir Todo lo que podamos Si vamos A la extensión Que está muy vinculada Con esas prácticas Trabajamos Trabajamos En temáticas De institución social En diversos grupos Etarios En la ciudad En el territorio Más allá De la ciudad En temas Que tienen que ver Con Problemáticas Barriales En temas Que tienen que ver Con Temáticas Justamente De salud mental En los que nos estamos Moviendo También en el momento Actual En temas De institución social Etcétera Yo les quiero Mostrar aquí También Hablarle De dos actividades Que son claves En el desarrollo De la psicología Universitaria Sanducera Surgidas en estos años Uno es El proyecto UNISA UNISA Es el primer Proyecto integrado De universidad Saludable En el Uruguay Digo esto Porque hay muchos Trabajos Muchas tareas Que se enfocan Aquí en Montevideo Hay muchísimas Desde la Bicicenda Muchas Que se enfocan En esa concepción De la universidad Saludable Pero tiene un proyecto Institucional Es un proyecto Que se movió Que surgió De psicología Que estaba buscando Cómo Ejercer Influencia Psicológica En las motivaciones De los estudiantes Y de las Personas De la De El ámbito Diversitario Por el Cuidado de la salud Y hoy en día Es un proyecto Muy avanzado Ahí tenemos Un libro Que presentamos Hace poco Participan Muy diversas disciplinas En ese proyecto Y estamos Tratando Por así decirlo Que en Montevideo Las instituciones También lo tengan En cuenta Y aquí En la escuela De verano La escuela De verano En salud Comunitaria Se enfoca En los aspectos Psicosociales De la salud Comunitaria Y concentra En Paisandú Todos los años Aproximadamente Unos 200 Estudiantes Y docentes Procedentes De los más Diversos lugares De América Y aquí Por ejemplo Ahí tienen Entre otros Por ejemplo Ahí al lado De la profesión Enrique San Mocada Está conmigo Ahí está Caterina Alquiviaco Que es La vicepresidenta De la Sociedad Europea De Psicología En Paisandú El día Eso es El día 3 De De abril Desde ahí Trabajamos Este caso En particular Está hablando De la perspectiva De la participación Y bueno Yo con esto Ya me Voy despidiendo Y ahora Pasamos al Este De este De este Bueno Gracias Don Pancho A ver Cuando Cuando el compañero Estaba hablando Aquí Me surgió La necesidad De señalar Que en realidad En este momento Estamos formando Cuatro celules O está el nordeste Que ya está empezando A funcionar Y el rector Acaba de dar La patada inicial Del celul Oeste Vale señalar esto Porque esas son Las ideas De lo que La universidad Pretende Ahora Que esas Sean las ideas No significa Que efectivamente Se está haciendo Hay una larga Tradición En el norte De hecho Yo fui docente Viajero A principios del siglo Lo cual Ya a principios del siglo Me hace sentir muy bien Conozco Conocí bien El desarrollo De salto Me alegra Que el paisandú Se hace subido Al carro En el buen sentido No es En el pecho La palabra Yo me reintegro Al cure Hace 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 dos años También No me acuerdo Exactamente Cuánto El cure Si se quiere Es un hijo Menor De este proceso De descentralización Cuando Francisco Señalaba La necesidad De agradecer A Rosena Por este proceso Me acordaba Que el cure Le dio También Gracias A De 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 Si Que es un Es alguien Que es alguien Que le dio Mucho apoyo Al desarrollo Del cure Y a lo que hoy Es la departamentalización De los senudes La psicología En el cure Tiene un proceso Diferente De departamentalización De lo que se está dando En El senur De Francisco Y de Leo ¿Es reír? Si De reír Da claro Y le dije Leo Vecino Porque Leo Es vecino De Pinar Yo soy De Pinar Y de Ida Rocha Así como Leo Es de Pinar Y de San El Poco antes De llegar acá Yo estaba Comiendo Con El Profesor Carlos Oza De la Universidad De Santiago De Chile Y él Me comentó Algo Que sucedió En Santiago Con la Universidad Central Que es un proceso Que Creo que Por fuera Del sistema Neoliberal Extremo Que tiene Chile Es un proceso Organizacional Que sería Muy favorable Para nosotros Ellos empezaron Con regionales También Pero las regionales En este momento Se han vuelto Universidades De De hecho La gran dificultad Que tienen Los senures Es que no existen La ley Y si Los senures Tienen lugar En el CBC Es porque El CBC Le queda Un lugar Que hay Ninguna ley Que obligue A que haya Ningún tipo De representación De los senures Eso es una Difficultad Un proceso De centralización Montevideo Montevideo El materialismo Que decía Don Pancha Bueno Es algo de eso El hiperlismo Es que habría Que se ver Es que Acá hay un Centralismo Montevideo El proceso De centralización Es un proceso Que es como Un agujero negro Chupa todo Pero esto No se da Solamente Con Montevideo En el este No sucedió Algo similar Dentro De la retirada En el este Maldonado Se chupa todo Y que tengo que Recordarle Siempre que La regional este No es Maldonado La regional este Es Maldonado Rocha 33 Y La Valleja Son esas Son esas Son esos Tres departamentos Esos cuatro departamentos ¿Ven? Acá me dieron Lazo centralista También Son cuatro departamentos Lo que pasa De la sede La sede Que hay en Minas Es un edificio Si bien hay Una docente Trabajando allí Es un edificio Que está funcionando El centro De la trayectoria Psicología En el Cure Se sostiene Fundamentalmente En el CIO Los CIOs Son fundamentales ¿Cuánta gente Hay de los CELULES Aquí? Una Además de las compañeras Ahí está Los CELULES Son centros regionales De la Universidad De la República En este momento ¿Eh? Sí, sí Es que Yo a veces Me lengua la traba Y encima Me he hecho muy mal Con los micrófonos Así que voy a Gritar Y hacer Lo que nunca hago Los CENULES Son centros Universitarios regionales Como el que Están Francisco Francisco Y Leo Que está allá Atrás de la pantalla Son del centro Regional norte Regional norte Son de Paisandú Y de Salto O al revés Paisandú Y de Salto Como dice Bien dice Francisco Paisandú y Salto Son hermanos O iguales Pero siempre Como todos hermanos Tienen Lo mismo pasa En el Cure Con Rocha Y Maldonado El otro CENUR Que está efectivamente Funcionando Es el Cure Que es Centro Universitario Regional del Este El Cure Implica cuatro departamentos Son 33 La Valleja Maldonado Y Rocha Hay otro CENUR Que ya empezó a funcionar También Que es el norveste Que es Cerro Largo Tacuarenbo Y Rivera Y un nuevo CENUR Que se está Por construir Que es en el oeste Que sería Colonia Y Río Negro Y Soriano Soriano Ese está Más en pañales De todos El del nordeste Ya empezó a funcionar El proceso De centralización Da cuenta también De cómo Estos CENUR Se configuraron Porque A mí me resulta Muy difícil Comprender Cómo 33 Está En la regional este Cuando 33 Está a seis horas De Rocha Y no está En el nordeste Cuando está A una hora y media De Melo Esto implica Cómo se Muestra Cómo los mapas Se hacen Desde una oficina En Montevideo En el caso Del Cure Que es La trayectoria En psicología Es más reciente Se sostiene En función De los ciclos El ciclo inicial Optativo Trayectoria Psicología En el caso Del Cure No tenemos Un CIO Salud Tenemos un CIO Social Y tenemos un CIO Ciencia Y tecnología Formalmente La trayectoria Psicología Que son Los dos primeros Semestres Y equivalen A los dos primeros Semestres De la licenciatura En Montevideo Formalmente Pertenece Al CIO Ciencia Y tecnología ¿Cómo está ahí? No sé Creo que es porque No había otro lugar Donde meterlo Es más Yo A cada rato Miro el celular Porque tengo Una reunión Con el CIO Ciencia y tecnología Por Zoom Dentro de un ratito A las dos Y les pedí Que me den tiempo Hasta ahí Y media Si bien Formalmente Utiliza El CIO Ciencia y tecnología Para darles Una idea La directora Hasta ahora Era un astrónomo Hay una nueva directora Ahora Hay gente Que no es muy cercana Disciplinarmente La mayor parte De los créditos Los obtiene Del CIO Social Entonces Estrictamente Debiera estar En el CIO Social Ya que no hay CIO Salud Este año Con la transformación Con el llamado Transformación A fortalecimiento Que planteaba Francisco Se buscó La necesidad De producir Un CIO Salud En el Cure La dificultad Que tenemos En el Cure Para producir Un CIO Salud Es que no tenemos Recursos humanos Para cubrir Toda el área De salud Esto no implica Que en el futuro No lo larguemos Por ahora Seguimos en ciencia Y tecnología Tenemos Formalmente Cuatro Docentes En el Cure Formalmente ¿No? Que es mi caso O con un 80% De carga horaria Cedida por Disculpen Por eso Tomé la pastilla Cedida por El Consejo De la Facultad De Psicología Tengo 80% De mi carga horaria En el Cure También lo tiene Joaquín Marqués Del Instituto De Psicología Social Que en este momento Es el director Del Cure Es el director De todo el Cure ¿No? Habitualmente Se confunde El director De la sede Maldonado Del Cure Es iglesia Con la dirección Del Cure La dirección De todo el Cure Es Joaquín Marqués Iglesias Es director De la sede Maldonado También está Elianz Weber Y nuestro Viejo Matemático Mario Luzardo Esos son Los docentes Que hasta el momento Formalmente Tienen horas Dentro del Cure En mi caso El 80% Es el mismo Caso Que Joaquín Marqués Elianz Weber El instituto De ella Que es Educación Educacional Le dio El 100% De su carga horaria Y no sé Qué carga horaria Le dieron a Mario Y a Camila Que se acaba De integrar En el Cure En este momento Estamos intentando Que se integre Daniela Díaz Que ella vive en Minas Que se integre También al Cure Es una docente De aquí De la facultad De instituto De salud O sea Tenemos Cuatro institutos Allí Tenemos Instituto De psicología Social Métodos Y fundamentos O fundamentos Y métodos Educacional Y salud Estos docentes Hasta el momento Se sostienen Fundamentalmente En el CIO Salud También Estamos ofertando Cursos Estoy hablando De grado Estamos ofertando Cursos En el ciclo De graduación Pero tenemos Un problema Que no tiene El norte No tenemos Espacio En la página Web De la facultad Como regional Eso genera Dificultades Con los estudiantes Que se inscriben En los optativos Que se colocan En el Cure Porque como La demanda De créditos Es superior A la oferta Los estudiantes Se inscriben En cursos Que se van a Dictar En el Cure Sin fijarse Que es En el Cure De manera Tal que Saturan Los Saturan Los Los límites Del curso Y después Nunca van Y estudiantes Regionales No llegan A notarse Entonces Tenemos Esas dificultades Dos por tres Hay un curso Que se oferta En el este Que está vacío A pesar de que Está El cupo Está lleno Y después Lo que ofertamos Son Trabajos Finales De grados Esto es Por la sencilla Razón De que Tenemos Muy pocos Docentes Personal Docente En el Cure Esto Tenemos La esperanza De que Se transforme Yo les contaba A los compañeros Del norte Que El C Por ejemplo En el Cure Ha cedido Sus cargos Para la regional Los docentes De los ISEP Que operan En la regional Del Cure Son docentes Directamente Del Cure Cedidos Por Su servicio Universitario No Sucede así Con psicología Psicología Tiene La trayectoria En psicología Que implica Una negociación Permanente Todos los años Con la dirección De licenciatura Para que sean Reconocidos Los créditos Del CIO Que estamos Ofertando En el Este Una diferencia Más Que tenemos Con el norte Es que Nuestra Departamentalización Fue Desde el principio No tuvimos PDU No tuvimos Programas Desarrollo Universitario Programas Desarrollo Universitario Pasamos Directamente Nos Transformamos En departamentos Los docentes Que operan La trayectoria De psicología Pertenecen A departamentos Diferentes La ordenanza Ordena Que todo Docente De los CENURES Esté inscrito En un departamento En el CURES Los docentes De psicología Están inscritos En distintos Departamentos En mi caso Yo pertenezco Al departamento De ciencias Sociales Y humanas Y me toca Ser el director De ese departamento No en función De mis cualidades Sino en función De que la gente Demasiado huela Entonces me han colocado A mí como director Del departamento De ciencias Sociales Y humanas Allí También está Ian Heller Que es del departamento De ciencias Sociales Y humanas Mario Luzardo Que está En el departamento De matemática Como era esperable Y Camila Aún no se ha integrado En ningún departamento Y Daniela Tampoco En esta reunión Veremos Que hacen ellos Nuestro departamento Tenemos la paradoja Del departamento De ciencias Sociales Y humanas Es un departamento Avalado Y financiado Por el CDC Desde el año 2016 No obstante No ha sido Avalado Por el consejo O regional Porque aún No estaban Firmados Los convenios A los que obliga La nueva Reglamentación De los departamentos Universitarios En investigación Estamos volcados Fundamentalmente A educación Es el caso De Eliane Y el capitalismo Cognitivo Es mi centro De investigación Fundamental Por lo tanto Es irrelevante La región En la que estoy Porque yo trabajo Con toda la universidad En extensión En extensión Hemos trabajado Con proyectos Del Mides Fílicamente En 33 En Maldonado Y en Rocha Seguimos trabajando Con proyectos Del Mides Ahora Por razones Que ustedes Comprenderán Ya no es tan sencillo Y estamos teniendo Permanentemente Demandas De configuración De técnicos Racionales En servicios Sociales Esto En este momento Se está desarrollando Con una Tecnicatura Que se oferta Desde nuestro Departamento De Ciencias Sociales Y Humanas Y desde la Facultad De Ciencias Sociales A partir de la Profesora Verónica Pilar La principal Dificultad Que tenemos Como servicio Es el No reconocimiento De su existencia Esto es tan así Que En el consejo Anterior En el llamado Anterior A fortalecimiento En el interior Teníamos recursos Para presentarnos A la Construcción De una Tecnicatura En acompañamiento Terapéutico Pero no fue Avalada Por el consejo De esta facultad Porque Los consejeros Desconocían Que habían Docentes De la Facultad De Psicología Trabajando En el Cure No todos Los consejeros Fundamente Consejeros Estudiantiles Y consejeros Una Consejera Agresada Disculpen Estoy Muy Activado Porque Con el celular Estoy con La gente Que me está Llamando Del otro Lado Entonces Abro Abro Esa pregunta Y Si 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 No se la etapa de reconocimiento había mencionado dos que no se dijeron. Uno es a Tomasino, que fue el primer presidente de la Comisión Coordinadora del Interior en el rectorado de Arocena. Y el otro, porque me parece importante destacarlo, es la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, que fue quien promovía Arocena con una plataforma política que, entre otras cosas, priorizaba la descentralización universitaria. Y lo traigo porque en este momento, ante la discusión de la creación de una universidad virtual, hay un fuerte ataque permanente, que es algo que se reitera, pero se plantea nuevamente un ataque a la Federación de Estudiantes, como que si a la Federación no le importara la descentralización de la universidad, y en realidad fue la principal promotora del proceso descentralizador desde el 2006 en adelante. Sin lugar a dudas. Más allá de que la encabezada de Arocena fue una cuestión de que fue el rector elegido, el impulso principal de todo esto fue de la Federación, o sea, el movimiento estudiantil organizador. Lo segundo, yo creo que también, a partir de la experiencia, algo de lo que planteaba Francisco, de los efectos. Cuando nosotros iniciamos psicología, en salto, la fantasía era que iba a disminuir la matrícula estudiantil en Montevideo. Y esa fantasía no se cumplió, en realidad no se aumentó la matrícula, porque al número de estudiantes que se seguían inscribiendo en Montevideo, se les sumó todos los que se inscribieron en salto. Con lo cual, la comprobación, y después haciendo el análisis, uno lo que veía es que en realidad, a la medida que la universidad se instala en el interior, lo que hace es crecer la oportunidad de que más estudiantes puedan ingresar a la universidad. Entonces, esto que vos planteabas, de la democratización de la educación superior, es totalmente así. Quienes pueden tener condiciones para venir a Montevideo, por la centralidad, por lo simbólico, por cuestiones que hasta que pueden ser verdaderas, vienen a Montevideo, pero en realidad, el de instalarse en el interior genera la oportunidad para aquellos que no pueden movilizarse a Montevideo. Y ahí se amplía la base de la matrícula estudiantil. Y ahí es donde me parece importante que la facultad empiece también a tomar eso como estrategia de democratización de la psicología universitaria en el resto del país. Vos también hoy traías lo del censo y es significativo. La presencia de psicólogos y psicólogas egresados en Uruguay, el 70% está localizado en el área metropolitana. Eso es altamente antidemocrático, porque no hay un acceso a la psicología del resto del país de la forma que debería haberlo. Y la formación es la primera de las fases de las posibilidades de mejorar las condiciones de salud en el resto del país o del trabajo de la psicología, ya sea desde el ingreso a la educación superior, pero también desde las posibilidades de contar con profesionales y con gente trabajando desde la formación de psicología en todo el territorio. Entonces eso me parece que la facultad debía tenerlo. Y estas dificultades que ustedes traían, yo ahora vos cuando decías lo administrativo me acordaba, las primeras discusiones hubieron la división territorial que se establecía para los cenúres, era totalmente distinta, sobre todo mucho el trabajo de los geógrafos, me acuerdo, era la división más por cuencas o por los niveles de circulación, primó la administrativa, entre otras cosas por los propios intereses de los intendentes, por ejemplo, que en realidad les interesaba más esa división administrativa, porque les generaba mejores posibilidades de participar en esa incidencia de construcción de universidades, de sus propias plataformas políticas. Digo, porque también esto de la descentralización no solo incidieron actores universitarios, sino estos otros actores, Óscar de los Santos en el Cure, por ejemplo, fue fundamental, sobre todo en Maldonado, y creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. A mí me preocupa la facultad, porque me parece que la facultad no ha encarado seriamente o con un pienso colectivo, institucional, su inserción en el resto del país. Y me parece que hay un montón ahí de dificultades para levantar. Hay varias estrategias, porque yo creo que la movilidad de los docentes de Montevideo también permite construir equipos docentes locales. De hecho, en Salto hay muchos de los hoy docentes que fueron estudiantes de los cursos que dimos mucho de los docentes, que nos movilizábamos hasta allá. Es una estrategia más de largo plazo. También, no en vano, capaz que acá me equivoco, pero si Leonardo de Montevideo, Gabriel es de Montevideo, Francisco es de Cuba, la estrategia también de la descentralización pasa porque haya muchos que nos ubiquemos en el plan de descentralizarnos y en el ejercicio de desplazarnos territorialmente, erradicarnos territorialmente en otros lugares del país, que no sea solamente Montevideo. Y eso es lo que debe favorecer también la universidad, pero entonces debe favorecer todos los movimientos posibles. La movilidad, la erradicación y la movilidad también de los propios estudiantes de grado. Hoy día, yo hablamos varias veces con algunos de ustedes, hoy día es mucho más sencillo para un estudiante de Córdoba estudiar en Montevideo, que para un estudiante de Salto estudiar en Montevideo. De Salto y de la misma facultad. Por cuestiones burocráticas, por cuestiones de las lógicas de las vedelías, de las integraciones de los ENUR, de lo que planteaba hoy Gabriel, de cómo se integra cada equipo docente y esa dinámica. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a romper y a construir nuevas formas y nuevas dinámicas de trabajo, que en algunos casos pasan por cuestiones de facultad y en otras cosas pasan por cuestiones más generales. Pero me parece que habría que conformar un espacio de trabajo permanente, desde facultad de psicología para pensar la psicología en el resto del país, que hasta ahora me parece que lo hemos hecho en forma muy esporádica y por algunos niveles de momentos, pero que a la sobrecarga que ya tenemos instalado, me parece que hay que ver cómo le agregamos otra tarea más, vinculada a ese tipo de articulaciones de formas más estables. A mí me gustaría hacer un comentario, porque Gabriel ha tocado puntos que son centrales. Es decir, esto tiene como varios planos, esta temática. Hay un plano donde tú puedes situar los hechos académicos, los datos, etcétera, etcétera. Esto da para mucho. Esto es un giro cultural importantísimo. Y lo que uno siente muchas veces en el interior es que el giro cultural no se comprende. Es como que hay un principio que yo siempre digo, que en los procesos descentralizadores, donde tuve la suerte en mis vidas académicas pasadas de participar, en algunos casos con bastante dedicación al proceso, es el principio de la centralización normativa y la descentralización ejecutiva. Y ese principio no se ha cumplido en los procesos descentralizados de la Universidad de la República. Por lo menos no se ha tenido consciente, no se ha tenido presente, no se ha tenido en un lugar determinado, como un lugar preciso. Aquí, con el tema de los centros del interior, tenemos una complicada dialéctica que tiene que ver con la dialéctica del conocimiento contemporáneo. O sea, porque está el otro gran problema. La Universidad de la República tiene una estructuración basada en el disciplinamiento napoleónico, como se organizó la Universidad Napoleónica, basada en la idea de facultades. Eso incluso fue superado ya hace mucho tiempo por la Universidad de Anglosajones y los departamentos, como lugares de agrupación de los docentes que prestan servicio en la carrera. No son las carreras las que definen la estructura universitaria, sino son, hoy en día diríamos, las interdisciplinas que cumplen una determinada función en la producción del nuevo conocimiento. Entonces, aquí se está dando una tensión que no se tiene muy clara, a mi juicio, personalmente, lo digo acá porque estamos hablando de eso, entre el interior y Montevideo, más allá de las voluntades, porque yo creo que en general lo que domina, lo que predomina, lo que anima al universitario uruguayo es una voluntad muy grande de desarrollar la universidad en todo el país. Eso lo anima. El problema donde hay una tensión es en los cómos. Los cómos se hacen. Si tú el cómos lo vas a pensar todo el tiempo, centrado en Montevideo, estamos perdidos. El cómos tiene que ser participativo. No podemos estar hablando de democratización, de participación, de inclusión. Y considerando que unos tenemos más derecho a la palabra que otros. Y yo creo que el enfant permanent de toda la vida siendo niño tiene que desaparecer. Esa idea que estuvo instalada en los estados feudales de que ciertos estamentos eran siempre infantiles, que no podían decidir por sí mismos, tiene que desaparecer. Yo creo que la capacidad de decidir sobre los temas de la universidad en el país completo los tenemos los universitarios del país completo. La capacidad de pensar y definir sobre las disciplinas y las interdisciplinas y las vinculaciones a nivel del país completo, en la Universidad de la República como Universidad Nacional la tenemos todos los del país. Entonces yo creo que el tema no es por voluntades, es por un problema cultural. Ahí está muy ascendrada la cultura montevideana. Te lo digo y lo digo aquí con plena confianza porque parto de eso. Todo el mundo quiere lo mejor. Hay consenso en que todo el mundo quiere lo mejor, que todo el mundo quiere integración. Pero cuando tú entras en los cómos, la cosa es soltar un poquito para allá y darle un poquito más al otro, darle más palabras, darle más voz, darle participación. Ya ahí empiezan a cambiar las cosas. Pasan estas cosas que a veces no se vota una bala porque alguien no entendió, no conoce, no piensa que puede estar ocurriendo una cosa como este tipo en algún lugar. Puede ocurrir, por ejemplo, que a alguien se le ocurra hacer un gran instituto de investigaciones en salud, por ejemplo, desde el área central de salud y van a Montevideo, allá a Paisandú. Porque los llamamos a que nos explicaren de qué se trataba eso en el área de salud de Paisandú porque no se entiende que ahí también hay un área de salud donde hay profesores titulares, donde hay profesores agregados, donde hay personas que tenemos trayectoria. Y entonces cuando vienen a ver, cuando van, van y seguimos sin caber en un proyecto nacional de una institución global para el campo de la ciencia y de la salud. A pesar de que en particular Paisandú es hoy un centro de desarrollo tremendo por los PDU que se crearon en su momento del tema de salud en el país. Y así. Entonces, yo pienso que los estudiantes, los docentes, todos tenemos que pensarnos los egresados. ¿Cómo avanzamos para que esta Universidad de la República sea realmente no solo más inclusiva y más democrática, sino, además, realmente más participativa en la co-construcción de conocimientos y de formas de hacer los desarrollos desde la perspectiva de su integración en la vida del país? Así yo lo pienso y lo pienso. Sí, tienen que venir más profesores, tenemos que tener más diálogo los profesores de aquí y los de allá, pero para que nos ayudemos mutuamente, porque siempre se supone que el de acá nos tiene que ayudar allá. Cuando acá los hemos ayudado bastante, yo dirigí tres años el doctorado aquí desde Paysandú, el doctorado de la Facultad de Psicología. Me eligieron ir a los doctores porque yo quisiera y lo dirigí tres años montándome en el Copay y viniendo para Paysandú haciendo todo lo que había que hacer después con el Zoom y ahí lo pudimos con nuestras compañeras que estaban en la dirección del doctorado. Las posibilidades son infinitas de trabajo común, pero tiene que pensarse con cabeza común, con corazón común, con manos comunes. No solo para la voluntad integral y democratizar, sino para los cómo hacemos las cosas. Hacemos contando con todos, con todos y para el bien de todos. Que son palabras para mí mágicas, consignas de mi vida que pronunció José Martí hace más de 150 años y que las tengo en el corazón como mi pensamiento primero. Eso es lo que tenemos que hacer todos los seres humanos con todos y para el bien de todos. Y ahí estaba claro. Creo que hay que ir a un cambio cultural con la Universidad Uruguaya y que el tema pasa siempre dándole lugar y espacio a todos. Absolutamente a todos. discúlpeme, pero cada vez que este tema entra a mí me 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 da una serie de aspectos porque todo está ahí y nos frena las cosas se nos puesta trabajo las cosas muchas veces por esa eso que está metido ahí en algún lugar que no se reconoce mucho que cuando la gente lo tiene que escribir lo escribe diferente te lo dice diferente pero en la concreta en la que hay ahí la mecánica que hay ahí la centralidad normativa implica que todos nos pongamos de acuerdo cómo normamos las cosas cómo trabajamos en las cosas y la ejecutiva es que le demos confianza a cada uno para que cada uno haga las cosas desde su espacio y por supuesto rinda cuenta porque todos tenemos que rendir cuenta todos absolutamente todos bueno eso quería yo decir gracias no oigo no oigo nada que lo que dijo el profesor es cierto respecto que por ejemplo Flavia Vicka en Paysandú en el ¿por qué no van estudiantes de Montevideo hacia en el en el Cure tenemos dos licenciaturas que son del Cure exclusivamente es la economía estúpido economía hay o sea cuando hay poca hay poca poca comida y muchas gallinas eso también está a juego que son y Yo soy de Cerro Largo, y en el 2021 se hizo la oferta educativa que Lugelar quería proponer en esa zona, y por el estudio que se hizo en la zona se declara que, por ejemplo, en Cerro Largo hay una demanda para la carrera técnico en madera. Yo que soy de esa zona, y que tengo amigos y gente allá, sé que hay un deseo grande de estudiar Psicología, Derecho y un montón de carreras que nos ofrece en esa zona del país. Y también estoy de acuerdo con lo que dijo usted, que 33, que está a una hora de melo, tiene que ir a esta rocha, que no tiene sentido. Yo vuelvo a insistir con los agentes externos, porque en realidad, por ejemplo, en Tacuarembó está el tecnólogo de carne, y en Rivera el tecnólogo de la madera. Y eso es principalmente porque en Tacuarembó tenés Amafri, los frigoríficos de Tacuarembó, y en Rivera tenés todo plantado de pinos de eucalipto. O sea, el nivel empresarial también opera para que se instalen determinados niveles de formación a nivel universitario, y en eso no son todas rosas lo que ha hecho la universidad. Porque también ha permitido que se permee las demandas empresariales, los intereses empresariales en realidad, y no tanto los intereses de las propias comunidades. Entonces, estos procesos de descentralización también han tenido su sombra, en ese sentido. De que no hemos podido, porque en este tema de que esto es la economía, también hay quienes financian determinados emprendimientos, y la universidad termina habilitando estos espacios, también en función de conseguir algunos convenios, algunos acuerdos, muchas líneas de investigación de estos tecnólogos tienen que ver con convenios de acuerdo con estas empresas, que permiten a su vez financiar docentes. Entonces, yo hago totalmente de acuerdo con lo que plantea Francisco de la participación, y creo que también hay que tener en cuenta eso. En muchos casos, esta participación ha sido obturada también por intereses del capitalismo cognitivo y la propia universidad que se instala y se hace el juego de esas nuevas dinámicas que están operando también en territorio. Bueno, yo no sé las presiones que tengamos con el tiempo. Había una pregunta por allá, ¿no? O un comentario. Ya estuvo. Leonardo Peluso, que abrió y que cierre. No, no. ¿Por qué responsabilidad? Yo creo que, en realidad, un tema... Acá como que se pusieron muchos temas sobre la mesa, ¿no? Cuando hablamos de lo que es la descentralización de la universidad y lo que es la psicología en el interior, me parece que hemos visto varios temas, ¿no? Por un lado, creo que nosotros hemos mostrado los desarrollos que hemos llevado adelante desde hace ya 20 años en las distintas sedes donde ahora la universidad está, por las que está transitando, Pero me parece interesante también algo que... O sea, eso por un lado. O sea, el desarrollo de los equipos académicos que estamos fuera de Montevideo. Pero por otro lado, me parece interesante otra cosa que se planteó, que creo que tiene que seguir resonando, es cómo se realizó, o cómo la universidad está logrando esta descentralización. Una universidad que se pensó montevideana, o sea, Universidad República, pero se pensó montevideana. O sea, hace poco nadie pensaba que la universidad estuviera fuera de Montevideo, en realidad. Bueno, si bien en Salto tiene 60 años, pero ya, algo minúsculo, y a docentes que iban, y capaz que Paysandú tiene otro desarrollo, pero en fin, no es tan... Explotó ahora el tema de esto de la descentralización. Entonces, en esa clave, cómo se pensó la descentralización, sigue siendo, a mi criterio, o como se ha planteado, se sigue pensando en términos montevideanos. Por ejemplo, más allá de las buenas voluntades, y creo que Facultad de Psicología nos súper ha apoyado históricamente en este proceso. Nuestra facultad sí que nos ha apoyado. Hay otras facultades que no han apoyado para nada los desarrollos académicos fuera de su sede. Pero Facultad de Psicología, yo realmente, en ese sentido, estoy como muy impactado por la fuerza con la que la facultad ha estado apoyando sistemáticamente el proyecto de Psicología fuera de Montevideo. Pero, sin embargo, las propias lógicas institucionales con las que este proceso se ha dado hacen que haya este tipo de dificultades. Por ejemplo, un concepto que existe desde que se inició este proceso es el servicio de referencia académica. Nosotros, por ejemplo, no podemos hacer absolutamente nada sin que Montevideo nos apruebe. O sea, cada cosa que damos, cada paso que damos, Montevideo nos tiene que aprobar. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un llamado a un grado 2 con plata del CENUR, o sea, está en el CENUR, la plata del CENUR, el Consejo lo vota, o sea, ese grado 2 lo va a votar el propio CENUR, tiene que pasar primero por Montevideo para que diga que está bien planteada la propuesta. Eso, fíjense, ese detalle no es menor, porque quiere, es de alguna manera, está como como sosteniendo de manera, de una manera administrativa, sosteniendo nuestra imposibilidad de definir nada, porque todo lo que definamos, esa cosa tan ínfima, como como se hace un llamado, lo tiene que autorizar Montevideo. Entonces, creo que en realidad también hay mucho que la universidad tiene que pensar, independiente de nuestra facultad y de nosotros, mucho que la universidad tiene que pensar en relación a cómo se está dando esta descentralización y si realmente Montevideo está logrando reconocer que las otras sedes también están teniendo su desarrollo y pueden dar su autonomía y pueden decidir, no son niños y niñas que tienen que pedir a Montevideo autorización hasta para llamar un grado 1. En serio, yo hago el grado 1, o sea, hacemos las bases y va a Montevideo, el Consejo de Montevideo la aprueba y recién ahí el CENUR puede seguir adelante con todo. Esos son detalles, pero que hacen también a ciertas lógicas que creo que después de llevar ya un tiempo de existencia de los CENURES hay que empezar a rever. Pero bueno, es otro tema distinto, ¿no? Me parece que nosotros como pensamos hoy esta mesa tenía más que ver con, bueno, presentar cómo son nuestros desarrollos en las distintas regiones, ¿no? Que creemos que son interesantísimos, que tienen mucho para aportar a la psicología en el lugar donde estamos, pero también a la psicología en el país. Sí, sí. Yo creo que ya, ¿no? Tengo que contar en algún punto. Bueno, muchas gracias por escucharme.